Según la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, de enero a noviembre se reporta la repatriación de más de 34.000 salvadoreños provenientes de México y Estados Unidos. El principal motivo que los llevó a migrar fueron factores económicos, situación que, a su regreso, deben enfrentar para sostener a su familia. Pero gracias a un programa de reinserción impulsado desde el gobierno central, tienen la oportunidad de capacitarse y emprender un negocio propio. Uno de los beneficiarios es Juan Carlos Valle, quien fue deportado en el 2017. Ante la dificultad de encontrar trabajo, tomó el camino del emprendimiento, con el apoyo de Cancillería, recibiendo capital semilla para incrementar el nivel de producción y promoción de sus productos en diferentes ferias municipales. Este emprendimiento que tenemos, que ya nos consideramos una MIPE, ni se me pasa por la mente volverme a ir. Entre las iniciativas de negocios que impulsan los compatriotas retornados se destacan emprendimientos en el rubro de alimentos, textiles, lácteos y panadería, entre otros. Pero este ha sido un programa que el gobierno nos ha venido a ayudar un montón. El Instituto Nacional de la Juventud trabajará con mujeres y niñas retornadas en las áreas psicológicas, educativas y económicas para lograr su reinserción en la sociedad. Enrique López, Voz de América, San Salvador.